DJ Adi, la pequeña Adi de Cruz Desde que te vi, me enamoré de ti No puedo dejar de pensar ¡Ajuey! Esto es un tema de éxito DJ Adi, la pequeña Adi de Cruz Aterre perrito malvado, no te hagas el piola Que vos sos cazado, gato ¡Ay, coroba! ¡Ajuey! 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 DJ Adi, la pequeña Adi de Cruz Desde que te vi, yo enloquecí y muero por vos Me muero de amor Extraño tu risa, me puse caricias que me enloqueció Como miraban en esa noche de hotel Donde mis manos acariciaban tu piel Y mi boca me traba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin nadie Yo quiero verte a ver En ese cuarto de hotel ¡Ay, coroba! Me muero de amor Desde que te vi, yo enloquecí y muero por amor Me muero de amor Extraño tus risas, tus dulces caricias que me enloqueció Como olvidar aquella noche de hotel Donde mi hermano acariciaba tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos a tratar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto yo te... Y las manos arriba dicen Me muero de amor Me muero por amor ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos!